Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar organizado desde Somane, donde vamos a tratar un tema que yo creo que es interesante para todos. En los últimos tiempos hemos visto como tenemos un poco que repensar las cosas que pensábamos que eran ya bien conocidas y bien asentadas en nuestra práctica clínica. Desde hace unos meses vemos que las dietas que hacíamos tan restrictivas para nuestros pacientes, por ejemplo, tienen que cambiar y probablemente esto vaya también cambiando en otros temas que afectan al manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Y este es el motivo de tener aquí un tema que es revisar un poco qué es lo que hay en cuanto a la anemia de nuestro paciente y a la ferropeña de nuestro paciente con enfermedad renal. Como todos sabéis, la anemia es algo que tenemos entre comillas resuelto desde hace tiempo, pero es verdad que no todo está resuelto. Aparecen nuevos fármacos en el horizonte que probablemente aporten nuevas formas de tratamiento y tenemos que estar un poco preparados para lo que viene en un futuro bastante cercano. Por otro lado, la ferropeña, como sabéis, es algo muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal, muchas veces sin anemia. Los cardiólogos ya han incorporado el tratamiento de la ferropeña como algo obligatorio en la insuficiencia cardíaca, pero en la enfermedad renal aún no lo tenemos tan incorporado ni lo tenemos quizás tan asentado. Y esos son un poco los dos grandes temas que vamos a hacer hoy. Tenemos a Alberto Encís, jefe del servicio de la Fundación Femina de Díaz, conocidos por todos, que nos va a hablar de los mecanismos de acción de los nuevos fármacos para el tratamiento de la anemia y exactamente qué necesidades no cubiertas hasta ahora podemos esperar que nos resuelvan. Y luego tenemos al doctor Portolés, también conocido por todos, jefe del servicio del hospital del Estadio Puerta de Hierro, que nos va a hablar de a quién tenemos que tratar, cómo tenemos que tratar y qué beneficio podemos esperar. Van a ser charlas de 30 minutos, al final haremos el debate. Tienen ustedes en su pantalla, en icono que pone preguntas, la posibilidad de ir escribiendo preguntas que se vayan ocurriendo y que resolveremos al final de las dos ponencias. Y sin más, doy paso a doctor Ortiz, que nos hablará sobre los nuevos agentes eritropoyéticos. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Y lo que me han encargado es hablar de las necesidades no cubiertas en el campo de los agentes eritropoyéticos y quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es que si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Y pues está rota el tratamiento de la anemia en la enfermedad renal crónica. Entonces, recordar brevemente que antes de que existiera la EPO, los pacientes, sobre todo en diálisis con enfermedad renal crónica, tenían una anemia dependiente de transfusiones, andaban con hemoglobina del 5 y 6 pidiendo, por favor, transfusiones y por lo tanto tenían no solo una alta incidencia de hepatitis no A no B, llamada entonces ahora C, como también de sobrecarga de hierro. Desde que esté la EPO, pues se usa ampliamente. La mayor parte de los pacientes tiene el problema de la anemia corregido, aunque es muy frecuente la falta de hierro y con frecuencia, sobre todo en diálisis, pues necesitan hierro intravenoso. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Pues, por una parte, no normalizamos la hemoglobina y esto se debe a una serie de estudios que se hicieron de normalización de la hemoglobina, algunos de los cuales tenía defectos de diseño, por lo cual trataron con altas dosis de eritropoyotina pacientes que en realidad tenían una eficiencia de hierro y o estaban inflamados. Por ejemplo, el último de estos y el que puse de forma generalizada los agentes eritropoyoticos o los pacientes pre-diálisis fue el estudio TREIT, que brevemente incluyó a pacientes diabéticos con filtros glomerales, así que con anemia por debajo de 11 y saturación de transferrina de más del 15%, o sea que incluyó pacientes que hoy consideraremos ferropénicos. No hubo diferencias en el endpoint primario, que era un compuesto de muerte o cardiovascular, eventos cardiovasculares o diálisis, pero hubo un mayor riesgo de ictus. Sin embargo, cuando migrantes asignados a normalizar la hemoglobina no la normalizaron, a pesar de altísimas dosis de eritropoyotina y llamativamente los pacientes randomizados a placebo que se esperaba que la hemoglobina disminuyera hasta 9, pues no solo no disminuyó, sino que subió. O sea que según este ensayo el placebo sería un tratamiento aceptable para la anemia urémica. ¿Qué es lo que pasó? Pues que estos pacientes recibían hierro, recibían más hierro intravenoso los pacientes asignados a placebo y con eso mejoramos a tener una anemia ferropénica, más que urémica, más que por déficit de eritropoyotina. Y de hecho, si uno se fija a los pacientes de nuestro medio, los pacientes en Europa Occidental, Australia, pues en el endpoint primario hubo una tendencia a beneficio con un hazard ratio de 0,66 cuyo intervalo con vicianza llegaba a 1,01. O sea que esto sugiere que puede haber otra forma de tratar la anemia, pero que no le hemos pillado el tranquillo todavía. No solo de tratarla, que la estamos tratando, sino de, a lo mejor, en el futuro y si aprendemos cómo hacerlo, unos objetivos de hemoglobina diferentes. Entonces, ahora se utiliza el hierro de forma generalizada y como digo, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, pues se ha llevado a una disminución de los niveles medios de hemoglobina, lo cual aumenta el riesgo de transfusiones y se están usando más con el impacto sobre los bancos de sangre y la posibilidad de sensibilizar el trasplante, que es una posibilidad que sobre todo ocurre desde la primera transfusión en las mujeres que han tenido más embarazos. Resumiendo la situación actual, pues primero hay que corregir las causas tratables no renales de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica, entre las cuales destaca la falta de hierro, que luego hablará el doctor Portales, y luego se prescriben agentes estimuladores de la hidropoiesis. ¿Cuándo? Pues en general las guías dicen que cuando la hemoglobina baja de 10 y después de corregir el déficit de hierro, teniendo una cierta precaución en pacientes con ictus o cáncer. ¿Y cómo? Pues en general manteniendo unas diarias de hemoglobina entre 10 y 12, entre 10 y 11,5, dice Cadigo, individualizando, y aquí la pregunta es ¿y los pacientes que tienen espontáneamente una hemoglobina de más de 12? ¿Les sangramos para bajar la hemoglobina? La respuesta es no. De hecho, los niveles de hemoglobina por encima de 12 espontáneos no se asocian a un aumento de la morteria en pacientes en hemodiálisis y hay datos muy curiosos que ahora veremos. Quizá la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué los riñones producen EPO y por qué en la enfermedad renal crónica disminuye la producción renal de EPO? Sabemos que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea y que eso es porque los riñones tienen la maquinaria suficiente para detectar la hipoxia la falta de oxígeno que les da la señal para producir EPO y eso por vía endocrina a distancia actúa su médula ósea para producir glóbulos rojos. ¿Y por qué los riñones? Pues para eso hay que entender la circulación renal. Hay un sistema porta en los capilares glomerulares donde se pierde algo de oxígeno no grandes cantidades pero se pierde algo de oxígeno luego se vuelve a juntar la red capilar una arteriola que se vuelve a dividir en capilares que están a la altura del túbulo proximal fundamentalmente y los túbulos distales donde estos son grandes consumidores de oxígeno y el oxígeno que no ha consumido ni el glomérulo en los túbulos proximales y distales pues por los vasas rectas baja a la profundidad de la médula renal donde es el sitio del organismo donde hay menor presión parcial de oxígeno o sea es el sitio más hipóxico con lo cual parece una buena elección este sitio más hipóxico acostumbrado a la hipoxia detente grados más elevados de hipoxia antes de que esto pueda afectar a órganos más sensibles a la hipoxia como puede ser el corazón o el cerebro o sea buena elección la pregunta siguiente es ¿por qué en la enfermedad renal crónica baja la producción de EPO? y esta es una buena pregunta porque se puede comprender fácilmente que si las células tubulares proximales producen el calcitriol y las células tubulares distales producen cloto pues cuando estas han desaparecido porque ha disminuido la masa renal no haya tanto calcitriol ni tanto cloto pero la EPO la produce en fibroblastos y si algo no sobra en el riñón con enfermedad renal crónica son los fibroblastos o sea ¿por qué los fibroblastos que deberían producir EPO dejan de producirla cuando hay un daño renal? y es una pregunta que no tiene fácil respuesta lo que sí sabemos es que es posible estimularlos de nuevo a que produzcan EPO o sea conseguir que de nuevo les dé su ganita de producir EPO y en ese sentido hay estudios realizados en pacientes en diálisis a distintas alturas o sea gente que está más vive en lo alto de montañas o en lo alto de altiplanitis y gente que vive a nivel del mar y este es un resumen y aquí lo que está resumido es la relación entre dosis de EPO y hematocrito entonces hay pacientes que necesitan más EPO para conseguir el mismo hematocrito que son los que viven a nivel del mar los pacientes que menos EPO necesitan para conseguir el mismo hematocrito son los que viven por encima de 1828 metros que es la gente que vive en el puerto de Navacerrada por ejemplo y en medio están pero sí que haya un impacto significativo los que vivimos en Madrid en torno a 600 700 metros de altura el pueblo de Navacerrada está a 1200 o sea que esta esta columna en medio representa lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid los pacientes en diálisis necesitarían menos EPO para conseguir el mismo hematocrito eso quiere decir que implicaría que sus riñones están respondiendo a la hipoxia la presión parcial de oxígeno en Madrid es menor que en Valencia y reaccionando y por eso se necesitaría menos EPO artificial porque tenemos EPO endógena es interesante también comprobar que estos pacientes en diálisis que viven en altura que necesitan menos EPO para conseguir la misma hemoglobina tienen menos mortalidad la verdad que es curioso y llamativo y no solo eso sino que a cuanta más altura vives menos pacientes necesitan agentes eritropoyéticos y los utilizan se necesitan menos dosis de hierro intravenoso y a pesar de usar menos EPO y menos dosis de hierro intravenoso pues se tienen niveles de hemoglobina más alta o sea que parece que viviendo en altura viviendo en un ambiente más hipóxico algo pasa en el organismo de gente cuyos riñones no funcionan por lo cual necesitan menos hierro menos EPO y tienen una hemoglobina más alta y tienen menos mortalidad en este sentido cuando se analizó se hizo reacción a análisis secundarios de ensayos clínicos como TREAT se vio que el problema la gente que tenía riesgo cardiovascular era fundamentalmente aquellos cuya anemia no respondía a altísimas dosis de darbepoyetina o sea que el problema parecía que no era tanto el subir la hemoglobina sino el subir la base de dosis masivas de eritropoyetina o sea que habría una diferencia entre intentar hacer y hacer o sea si si intentas volar y puedes volar la cosa va bien si intentas volar y no puedes pues la cosa la cosa va mal y esta es la situación actual son nuevos agentes que traten la anemia urémica y hay múltiples candidatos pero de ello destacar porque ya han llegado a la clínica los inhibidores de la prolil hidroxilasa de GIF y que es GIF pues es un sensor de oxígeno el sensor de oxígeno que existe en prácticamente todas las células pero que cobra especial importancia para los nefrólogos porque a nivel de las células renales es el que detecta esa menor presión parcial de oxígeno en el riñón y manda la señal para producir eritropoyetina es el factor inducible por hipoxia que es un factor de transcripción que quiere decir que es un factor de transcripción pues oxígeno cuando falta oxígeno abre la puerta a que la información codificada en el DNA dé lugar a un RNA se transcribe un RNA que a su vez da lugar a proteínas proteínas que van a hacer qué pues proteínas que van a codificar la EPO la eritropoyetina pero va a poner en marcha toda una respuesta de protección ante la hipoxia a destacar que el año 2019 se le dio el premio Nobel de medicina fisiología a un nefrólogo que era un nefrólogo physician scientist o sea un nefrólogo que sabía hacer investigación básica y que precisamente por la importancia que tiene la hipoxia en el riñón y la producción renal de EPO pues estaba interesado en estos temas y supo abordarlos y solucionarlos estos inhibidores de la prohidrosilas de HIV pues funcionan y lo sabemos desde hace mucho tiempo precisamente porque trincaron este fue el primero luego han pillado a otros atletas no inyectándose EPO sino tomando inhibidores de la prohidrosilas de HIV para mejorar sus niveles de hemoglobina y tener más oxígeno disponible para el deporte como digo algunos de estos fármacos ya están aprobados para el uso clínico Roxadustat en China desde hace dos años la Produstat y Badadustat en Japón desde junio del 2020 a lo mejor me dejo alguno que se haya aprobado por ahí en los países asiáticos y desde agosto del 2021 está aprobado Roxadustat por la EMA en Europa y está ya en uso clínico en los países que automáticamente empiezan a usarlo nada más a probarlo la EMA como puede ser Alemania yo creo que es bueno imaginárselo con dos orejillas aquí que son dos prolinas y un pelillo arriba que es una asparagina un pelillo arriba que es una asparagina entonces cuando hay oxígeno las prolil hidroxilasas de HIV sensibles a oxígeno utilizan precisamente este oxígeno vemos aquí el oxígeno en forma de hidroxilo por eso es hidroxilasa pero la parte importante es que utiliza el oxígeno que hay disponible para hidroxilar las prolinas hidroxilar las prolinas marca a HIV para la degradación o sea que yo esto me imagino como que le pone como unos esas orejillas le pone unos orejones pero la respuesta a la hipoxia es algo demasiado sensible para dejarlo en manos de solo un sistema de control entonces hay al menos un segundo sistema de control que para hacernos la vida difícil en vez de HIV se llama FIG que sería la asparaginil hidroxilasa de HIV o factor que inhibe a HIV y este lo que hace es utilizar el oxígeno que hay en presencia de oxígeno para hidroxilar la asparagina y eso tiene también importancia para limitar la respuesta a la hipoxia como luego veremos que es lo que pasa cuando no hay oxígeno no actúan las hidroxilas de HIV cuando no hay oxígeno pues como hemos visto estando en Madrid en vez de en Valencia ya este sistema se pone en marcha y si sube esa nave cerrada pues más todavía entonces no hay oxígeno para hidroxilar las prolinas no se degrada HIV como no se degrada puede emigrar al núcleo donde recluta cofactores y uno de estos cofactores se llama P300 para poner en marcha una respuesta general ante la falta de oxígeno que incluye de todo producir EPO favorecer la hematopoiesis por varios mecanismos para que haya glóbulos rojos que transporten el oxígeno pero claro esos glóbulos rojos necesitan materia prima o sea hemoglobina que necesita hierro pues favorecen el transponte de hierro a la médula ósea y su absorción del intestino pero los glóbulos rojos van por unas autopistas que son los vasos pues también promueve la angiogénesis pero entre que las células tienen o no tienen oxígeno pues tienen que estar vivas con lo cual aumenta la resistencia al estrés oxidativo la utilización de glucosa la supervivencia celular cambia la matriz extracelular para favorecer la vida de esas células y como todo mecanismo fisiológico pues puede transformarse en patológico si es exagerado alguna de ellas tiene activada la vía de HIF y hay algunas mutaciones que activan de forma constante la vía de HIF y eso puede favorecer los tumores como sabéis a veces crecen muy rápidamente el centro está hipóxico y el hecho de sobrevivir la hipoxia puede favorecer su crecimiento sin embargo hay unas ciertas matices hemos dicho que la respuesta a la hipoxia es compleja y hay matices por ejemplo y beta la parte que está regular es la del HIF alfa y los que están implicados fundamentalmente en producir globos rojos y asegurarse que haya materia prima son HIF 2 alfa y en parte HIF 1 muy bien y qué es lo que pasa cuando en vez de haber hipoxia lo que hay es un inhibidor de la prolil hidrosilásica de HIF estos fármacos son inhibidores de la prolil hidrosilásica de HIF pues que a pesar de haber oxígeno se inhibe la prolilidrosilásica de HIF con lo cual HIF no se degrada y puede llegar al núcleo pero pero como hay oxígeno siguen activos otros mecanismos de regulación de la respuesta a la hipoxia como es la asparagina hidrosilásica de HIF o sea HIF lleva al núcleo no ha sido degradado pero la asparagina que está ahí arriba ya como el pelillo de mortadelo esa está hidroxilada y eso esa hidroxilación lo que impide es que se unan ciertos cofactores el hecho de que en presencia de inhibidores de apropiolidrosilásica de HIF todavía haya una respuesta parcial a la presencia de oxígeno hace que no se reclute la respuesta global ante la hipoxia sino una respuesta parcial que va a ir destinada fundamentalmente a favorecer la producción de glóbulos rojos y para que haya materia prima para la producción de estos glóbulos rojos como puede ser la disponibilidad de YAR intentando aclarar las cosas el nombre oficial de esta familia de fármacos es inhibidor de la prolilidrosilasa de HIF HIF PH inhibitor esto la verdad es que es un lío y es muy complejo y es un inhibidor que inhibe a otro inhibidor con lo cual es un cacao que yo creo que es mejor simplificarlo de lo que estamos hablando son de estabilizadores de HIF o de activadores de HIF quizá la palabra más correcta sea el estabilizador de HIF o sea hace que el HIF que se está produciendo constantemente por las células que deberían estar produciendo EPO y que se está degradando constantemente pues no se degrade quede estabilizado para que pueda cumplir con su función o sea algunos conceptos claro no es un HIF no debemos hablar de HIF y menos tampoco es un inhibidor de HIF es un estabilizador de HIF o sea es un fármaco que no es HIF que cuando llega dentro de la célula estabiliza a HIF no lo inhibe lo estabiliza ¿y cómo lo estabiliza? pues inhibiendo a un inhibidor de HIF como digo la historia es compleja mejor quedarnos con que es estabilizador de HIF muy bien entonces imita la hipoxia es como subir a la sierra pues no del todo porque no imita la respuesta global a la hipoxia ya que actúa sobre algunos aspectos de la regulación de la actividad de HIF como es la hidroxilación de prolinas pero no sobre otros aspectos como es la hidroxilación de asparaginas entonces no reproduce la respuesta completa de la hipoxia favorece la eritropoiesis y esto no sin limitación esto es un beneficio porque en principio evitaría efectos adversos como puede ser la tumorigenesis entonces aquí tenemos lo que hace es un efecto coordinado multitarget estabilizando de los estabilizadores de o sea los estabilizadores de HIF tienen un efecto multitarget coordinado que es completamente distinto de las EPOs si administras EPO pues tienes solo la EPO pero los estabilizadores de HIF además de aumentar la EPO aumentan los receptores de EPO en las células seriotropoyéticas o sea está ahí el capataz dando órdenes pero cuando solo administras EPO solo tienes el capataz dando órdenes cuando administras estabilizadores de HIF además tienes a alguien que escucha también aumenta los receptores de EPO o sea tienes al que va a poner los ladrillos pero el que va a poner los ladrillos además tiene los ladrillos porque aumenta la transferrina aumenta el receptor de transferrina con lo cual favorece la biodisponibilidad de hierro en la médula ósea o sea la materia prima para construir glóbulos rojos pero es que además favorece el transporte hasta la médula ósea de esa materia prima aumenta transportadores de hierro que absorben el hierro en el intestino disminuye epsidina que es algo que se aumenta en respuesta a la inflamación y en respuesta a la uremia también que inhibe un transportador de hierro que es la ferroportina que hace que la epsidina hace que el hierro quede atrapado en los macrófagos pues bien los estabilizadores de HIF van a inhibir la epsidina van a favorecer la utilización del hierro que está depositado en los macrófagos y van a favorecer la absorción de hierro o sea es una respuesta completa multidiana destinada a mejorar la producción de glóbulos rojos pues algunas características pues por ejemplo los niveles circulantes de EPO son muy altos cuando administras EPO sobre todo intravenosa y sin embargo cuando administras estabilizadores de HIF aumentan la EPO de dosis dependiente a dosis habitualmente usadas pues los niveles de EPO son parecidas son poco más altos que los de placebo y son parecidos a los que puedes encontrar en situaciones fisiológicas como subir a una altura o sangrar el sangrado produce pérdida de glóbulos rojos y por lo tanto hipoxia y son mucho más bajos estos niveles de EPO circulantes que los que se obtienen cuando pinchas la EPO sobre todo intravenosa además la activación de HIF va a ser intermitente según administras el fármaco hace efecto y luego deja de hacerlo y esto es distinto a lo que puede ser la activación crónica de HIF por ejemplo por mutaciones de la vía de VHL de HIF etc que son mutaciones que naces con ellas y se pueden asociar a tumores o sea que es una respuesta frente a la hipoxia parcial no es toda la respuesta ante la hipoxia que da lugar a niveles de EPO circulantes que podrías encontrar en contextos fisiológicos o fisiopatológicos y que además es intermitente entonces no es una EPO oral evita picos masivos de EPO y además tiene múltiples dianas que favorecen la eritropoiesis otro aspecto interesante es que habíamos visto ya que el vivir a más o menos altura sobre el nivel del mar o sea el vivir a más o menos en un estado mayor o menor de hipoxia pues tiene impacto sobre lo que es la anemia urémica sobre lo que son las necesidades de EPO y sobre lo que son las necesidades de hierro intravenosa o sea que da impresión de que estar en un ambiente más hipóxico porque vives en más altura de alguna forma resucita la producción de EPO y la respuesta a la hipoxia global entonces cuando administras estabilizadores de GIF a controles pues aumenta la producción de EPO en pacientes urémicos aumenta incluso más probablemente porque están anémicos sin embargo en los pacientes anéfricos también aumenta pero menos o sea gran parte de este aumento de producción de EPO es de alguna forma resucita la producción de EPO renal aunque también recluta otras posibles vías de producir EPO que quizá hepática que es una vía ancestral bueno pues con esto ha habido varios ensayos clínicos recientes que han demostrado que diversos estabilizadores de GIF los que ya están aprobados en distintos países pues son seguros y eficaces en el tratamiento de la anemia aquí es un trabajo del New England reciente creo que se publicó hace justo 12 meses es un ensayo pivotal fase 3 en este caso pacientes tratados con diálisis donde se estudió el impacto de DAPRODUSTAT en este caso versus agentes hidropoieticos tradicionales en impacto sobre la anemia renal o sea cambio en los niveles de hemoglobina a los 6 meses 12 meses y ambos fueron eficaces en subir los niveles de hemoglobina y además en este caso fue con una seguridad cardiovascular o sea no hubo un aumento de eventos cardiovasculares este es un estudio parecido publicado en el mismo número en New England se ve peor este es el abstract visual del New England que la verdad que está muy abigarrado pero viene a mostrar lo mismo es una eficacia similar de los agentes hidropoieticos en pacientes prediálisis con respecto al aumento de la hemoglobina sin un impacto cardiovascular adverso no obstante con estos agentes la trombosis la neoplasia a lo mejor retinopatía a fin de cuentas la retinopatía hídrica se piensa que es por uno de los drivers es la hipoxia y se trata con anticuerpos anti-VGF y luego el posible impacto sobre el riñón y a priori uno podría pensar que aumenta podrían proteger la función renal todo lo que se ha visto hasta ahora es que si un aumento rápido de hemoglobina o que sobrepasa los Viana desde 10 a 12 gramos de cirito puede asociarse a trombosis del acceso vascular o venosas no hay evidencia de que hay un impacto negativo sobre la malignidad y recordar que es una los estabilizadores de HID producen una respuesta reproducen solo parcialmente la respuesta anti-alipoxia y sobre todo reproducen lo que es la respuesta eritropoyética y de materia prima necesaria para la eritropoyesis no se ha visto un impacto negativo sobre la retinopatía y lamentablemente el impacto sobre la enfermedad renal aunque solo ha sido o sea no ha sido nunca un objetivo primario un ensayo diseñado para ello pues los datos que se tienen no parece que tenga un efecto nefropropector aquí tenemos por ejemplo el impacto de la produstat en pacientes que no están en diálisis sobre la producción de la enfermedad renal y no hubo diferencias entre la produstat y la herbipoyetina alfa eficaz normalizar un aumento de eventos cardiovasculares que habrá que entender mejor por qué se produjo estos son fármacos nuevos que todavía estamos aprendiendo a usarlo este es un plural mayestático como el del papa yo no los he usado pero siempre que viene un fármaco con uva hay que aprender a usarlo para usarlo en condiciones óptimas entonces como resumen los estabilizadores de HIV son una nueva opción terapéutica para tratar la anemia de enfermedad renal crónica que produce una respuesta eritropoyética global que sería diferente a reemplazar una única molécula que falta que es lo que hacemos cuando pautamos eritropoyetina son eficaces y yo creo que habrá que aprender a usarlos para ver si el canismo de acción y obviando algunos problemas que pueden asociarse a la eritropoyetina como puede ser la ferropemia pues podemos incluso mejorar los resultados sobre los que hemos obtenido estos años con la eritropoyetina muchas gracias por la atención gracias Alberto pasamos ahora con la presentación del doctor Portolés muy bien pues nada bienvenidos a todos espero que esto lo estéis viendo ya grabado a una hora menos perspectiva pero si sois de los braves de los valientes que estáis aquí en esta tarde noche gracias por escucharnos me han encargado de hablar un poco de la ferroterapia en el manejo de la anemia de enfermedad renal crónica dentro del marco de las necesidades no cubiertas de la anemia estos son mis conflictos de intereses y esto es un poco lo que vamos a revisar rápidamente aquí en primer lugar vamos a hablar un poquito de fisiopatología el manejo del hierro es muy interesante porque se basa en un mecanismo de recirculación del hierro que tenemos y no sé si somos todos conscientes de que la cantidad de hierro que tenemos ahora mismo en el cuerpo cada uno de nosotros no supera nunca los 4 gramos lo que pasa es que está siempre en circulación y en utilización de tal manera que una persona normal absorbe entre 1 y 2 miligramos al día por el intestino de toda la cantidad de hierro que recibe y que ingiere solo absorbe esa cantidad y es mucho mayor la cantidad de hierro que recicla en los pacientes en diálisis pasa una cosa curiosa con la ferropenia aparece más precoz que la anemia si os fijáis ahí en el estadio 3 podéis ver que la prevalencia de anemia según el estudio NANES es de en torno al 17-18% y sin embargo en este estadio ya tenemos un 50% de pacientes ferropénicos en diálisis y fijaros que se mantiene bastante estable a lo largo de la evolución luego mensaje claro la ferropenia antecede a la a la aparición de anemia y se mantiene estable en la evolución es una diapositiva que nos gusta mucho poner porque pensamos que es la que resuelve más de una forma integrada y más sencilla el riesgo que supone la anemia en la enfermedad renal crónica es un multiplicador de riesgo para mortalidad para progresión en enfermedad renal para enfermedad coronaria y para ictus pero ¿qué pasa con el hierro? el hierro siempre lo vemos asociado a la anemia pero el hierro tiene vida propia y tiene vida propia como demuestra este estudio extenso sobre el riesgo de mortalidad global arriba mortalidad cardiovascular abajo en función de los niveles de saturación de hierro y ferritina con independencia de que el paciente tenga o no tenga anemia fijaros como el índice de saturación de hierro es un factor de riesgo y no solo en niveles bajos como menos de 15 muy bajos sino también en niveles de menor de 20 la IST identifica un aumento de riesgo muy significativo incluso corregido por case mix e incluso corregido por valores de laboratorio y esto es así tanto para mortalidad global como para mortalidad cardiovascular fijaros que sin embargo la ferritina no sigue este mismo camino con lo cual nos vamos a tener que fijar mucho más en el índice de saturación de transferrina como factor de riesgo ¿y qué pasa con el trasplante? el trasplante es un campo donde la anemia es frecuentemente olvidada pero en este interesante estudio se analiza la presencia de anemia per se de déficit de hierro o de la combinación de ambas de los pacientes primer mensaje es muy prevalente es muy frecuente en nuestros pacientes trasplantados y segundo mensaje importante el déficit de hierro aislado es decir el déficit de hierro sin presencia de anemia también asocia una peor supervivencia en mortalidad por cualquier causa ¿de acuerdo? y seguimos avanzando en otro entorno y aquí vamos a hablar de los pacientes que no están en diálisis los pacientes no dependientes de diálisis y aquí vemos como la presencia de un índice de saturación de transferrina por debajo del 15% asocia un 60% más de mortalidad y casi el doble de evento combinado luego mensaje claro número 2 el déficit de hierro veremos hemos visto que es frecuente y sobre todo supone un aumento de riesgo en enfermedad renal crónica en trasplante y en hemodiálisis y también es un factor de baja calidad de vida y de déficit funcional en nuestros pacientes sea cual sea el elemento que utilizamos para la ovulación de calidad ahora está muy de moda mirar alrededor mirar a los lados los nefrólogos no solo nos fijamos en nuestra propia enfermedad renal crónica sino nos fijamos en otras enfermedades y que vemos ahí pues vemos que la prevalencia de hierro en esta revisión de una revista de medicina interna la prevalencia del déficit de hierro es muy alta en fallo cardíaco en enfermedad inflamatoria intestinal en cáncer y en pacientes hospitalizados por cualquier causa con ese estudio francés que demuestra que uno de cada cuatro pacientes que ingresan en el hospital por cualquier causa tienen un déficit de hierro y aquí complementario a lo que hemos visto antes el déficit de hierro supone un aumento de mortalidad de un 42% en pacientes con fallo cardíaco y en cáncer y enfermedad inferno de la enfermedad intestinal hay similares resultados pero con menor potencia estadística luego el déficit de hierro es frecuente y el aumento de riesgo también es importante en otros escenarios ¿cómo estamos tratando la anemia? de esto ha hablado brillantemente de antes el doctor Ortiz y tenemos unas guías que yo a veces no sé si sirven para orientar o para despistar un poco porque parece que cada guía tiene que poner su pequeño puntito de diferencia entre 25% de IST y 30% de IST pero si intentamos simplificar esto las guías clínicas que están ahora mismo en uso y esto es muy gracioso porque si a mí mismo me lo preguntan a lo mejor me equivoco pero si lo preguntas en una sala de una sesión de hospital puede verse que tenemos una idea aproximada de cuáles son las recomendaciones pero no exacto bueno sabemos que las guías nos recomiendan utilizar agente nitropoyético si hemoglobina está por debajo de 10 y medio que el objetivo es 10-12 y nunca pasar de 13 las guías también definen el déficit absoluto de hierro como tener menos de 20% de saturación y menos de 100 de ferritina ¿de acuerdo? y el déficit relativo lo sitúan en déficit de IST con una ferritina elevada a veces muy elevada eso identifica pacientes que tienen una ferritina elevada como marcador de reactante de fase aguda y tienen una utilización de hierro muy pobre las guías todas las guías de los nefrólogos nos hablan de la indicación de tratamiento de hierro para mejorar la anemia ninguna guía actualmente recomienda directamente una corrección del déficit de hierro con ferroterapia ya va siendo hora de que llegue esa guía y espero que la actualización de cádigo que se prepare este año para el año que viene incluya algún punto de este estilo ¿vale? pues decíamos que las indicaciones de las guías son mejorar mejorar la respuesta a la anemia de tal manera que lo que nos están diciendo los las guías clínicas es que si usted quiere mejorar su tratamiento de anemia es decir si usted quiere reducir la dosis de EPO que utiliza o si usted quiere corregir la anemia sin necesidad de utilizar EPO tiene que utilizar hierro esto nos lleva al concepto muy bien establecido de Iron First es decir Iron First quiere decir que las guías clínicas nos recomiendan ya de forma muy clara que hay que corregir primero el desfile de hierro comentaba antes el doctor Ortiz que en el estudio TRIP lo que se estudió fue mucha anemia ferropénica que se intentó corregir con agente nitropoyético y eso nos llevó a esos problemas otra gráfica a lo mejor un poco difícil de entender una gráfica en tres dimensiones pero la intento explicar rápidamente esto mide la probabilidad de respuesta de elevar un gramo decilitro de hemoglobina cuando se utiliza tratamiento con hierro y se ve como el índice de saturación de transferrina con un nivel de discriminación muy alto entre 0 y 30 fijaros como sube la pendiente y sin embargo la ferritina con una curva muy plana luego vamos juntando el índice de saturación de transferrina es nuestro amigo para tomar decisiones por dos cosas primero porque predice mejor como buen nefrologo me voy a hidratar decía que el índice de saturación de transferrina primero predice mejor una adecuada respuesta a la anemia y segundo lo vimos antes es un potente predictor de mala evolución de nuestros pacientes luego es el enemigo a batir el objetivo a corregir ¿vale? no os voy a aburrir con estudios que demuestran la eficacia del tratamiento de hierro intravenoso para mejorar la ferrocinética y para conseguir una respuesta de subir un gramo de filipro de hemoglobina hay metanálisis en hemodiálisis en pacientes no dependientes de diálisis y algún estudio que veremos después en diálisis peritoneal fijaros esta diapositiva se ha presentado ya antes la ha presentado el doctor Ortiz y aquí podemos ver como en el estudio TRIZ solo utilizando hierro intravenoso corregiendo la ferropenia los pacientes fueron capaces de aumentar 1.1 gramos de filipro de hemoglobina luego lo que recomiendan las guías es que primero utilicemos la herramienta del hierro y luego utilicemos la herramienta de la gente tenemos evidencias de estudios en prediálisis donde el uso de hierro intravenoso sin EPO consigue los mismos resultados que el hierro oral con EPO aquí no solo queremos ahorrar dinero de no gastar la EPO la EPO es una sustancia que ya prácticamente es más barata que muchos hiperinmediantes de nueva generación si uno habla de tratamiento cueste por mes paciente pero es un elemento que tiene muchos efectos secundarios sobre todo efectos secundarios dosis dependientes por tanto si lo puedes conseguir con hierro y sin EPO mejor que si necesitas el hidropoyetil este es un estudio muy interesante de CKJ de hace menos de dos años donde el registro sueco un estudio liderado por Carrero un español que lleva muchos años trabajando en el Karolinska y que está haciendo muy buenos análisis epidemiológicos de acuerdo nos cuenta cuál es la situación de distribución de anemia y del manejo que hacemos de la anemia fijaros como la anemia es casi universal en diálisis peritoneal la utilización y en hemodiálisis la utilización de agente tropoyético es muy alta pero la utilización de hierro es un poco más tímida de acuerdo eso quiere decir que tenemos que asumir que estos pacientes que están aquí sin recibir EPO tienen una hemoglobina de más de 10 y medio y por tanto están bien manejados y todos estos pacientes de aquí que están recibiendo eritropoyetina no están recibiendo ninguna forma de hierro porque ya tienen el hierro conocido esto es mucho asumir y por desgracia el hierro va por detrás de la eritropoyetina en nuestra cabeza sabéis que me gusta la diálisis peritoneal y si hablamos en diálisis peritoneal este artículo lo que dice es que el hierro intravenoso también se puede usar en diálisis peritoneal no es solo para pacientes en hemodiálisis y aquí os traigo un calentito una presentación de un estudio multicéntrico que el grupo de anemia de la SEM llevó a cabo en diálisis peritoneal donde se puede ver como la mitad de los pacientes en diálisis peritoneal sobre una muestra de 345 pacientes 20 centros están recibiendo agente de hidropoyético y no están recibiendo hierro pero lo importante es que de todos estos pacientes la mitad tendría indicación de recibir hierro según las guías cádigo y un poquito menos según las guías europeas incluso había un 13% de pacientes que estaban sin hierro y tenían déficit absoluto o relativo demostramos en un estudio multicéntrico del grupo de anemia de la SEM con el grupo centro de diálisis peritoneal que es posible llevar el tratamiento con hierro a los pacientes en diálisis peritoneal y también por lo mismo es posible llevarlo a los pacientes en situación de ERCA fijaros en este estudio de un año de seguimiento sobre 70 pacientes demostramos como la corrección de la ferropenia con hierro intravenoso nos llevó a mejorar mucho la respuesta al agente hidropoyético disminuyendo la dosis necesaria por unidad de gramo decilitro y mejoró mucho los resultados del índice de saturación de transferrina y ferritina que queremos conseguir pero podemos hablar del hierro como una oportunidad perdida más allá de la anemia ¿por qué? porque los cardiólogos nos han adelantado por la derecha como hacen siempre si tenéis cerca a un cardiólogo salvo que sea vuestra pareja tener cuidado porque siempre os robará la cartera y lo hará bien porque lo hará por sus pacientes los cardiólogos les enseñamos pronto las bondades de corregir la anemia y de corregir el déficit de hierro y ellos montaron sus estudios epidemiológicos para incluir directamente ya gracias a la evidencia que ellos tienen y nosotros no todavía pudieron incluir la necesidad de medir la ferropenia en los pacientes con fallo cardíaco y de corregir esa ferropenia con agente con hierro entraremos hay algunos position paper del grupo de NMDASEN recomendando que se reevalúe la ferropenia per se en pacientes de diálisis de prediálisis y de diálisis peritoneal y sobre todo que se hagan estudios en esta línea como los que han hecho los cardiólogos fijaros que hicieron los cardiólogos primero vieron la prevalencia del déficit de hierro bien solo bien asociado a enfermedad renal crónica o bien asociado a anemia que hay un grupo que tiene todas las papeletas que tienen enfermedad renal crónica déficit de hierro y anemia fijaros como según va sumando comorbilidades tu capacidad de sobrevivir en pacientes que tienen fallo cardíaco es cada vez menor y luego la segunda parte es que hicieron una medida de intervención dijeron bueno vamos a intentar demostrar que si cogemos pacientes con ferropenia y sin anemia y los tratamos con hierro van a mejorar su calidad de vida y fijaros como en este estudio tomando como referencia a los pacientes que no tienen anemia ni tienen ferropenia según le vas añadiendo primero anemia no es significativo si le añades déficit de hierro la diferencia en calidad de vida solo ferropenia ya es significativo y si tienes las dos papeletas pues aún todavía peor ellos han hecho tres grandes estudios pivotales para demostrar que la utilización de hierro intravenoso en el tratamiento de los pacientes con ferropenia les lleva a resultados funcionales y además en muy poco tiempo en algunos estudios solo con seis semanas pueden demostrar una mejora de la clase funcional cardíaca una mejora de la clase funcional del paciente utilizando test de calidad de vida como el Europol o algo tan sencillo pero tan revelador como el test de los seis minutos andando de los pacientes luego los cardiólogos demuestran una alta presencia de ferropenia en sus pacientes con insuficiencia cardíaca demuestran un aumento del riesgo de mortalidad y del déficit funcional asociado y finalmente nos demuestran aquí como la corrección de ese déficit de hierro conlleva una mejora de la situación funcional del paciente y por eso en sus guías clínicas ya está incluido con evidencia uno como que debe evaluarse periódicamente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca el déficit de hierro y con evidencia dosa que debe corregirse el déficit de hierro con aporte de hierro y esto porque es así porque siempre los nefrólogos que venimos de la época esa que ha contado muy bien el doctor Ortiz aunque yo no sé si es tan mayor como para recordarla pero hubo una época donde no había agente nitropoyético y donde teníamos que transfundir mucho a los pacientes llegó la nitropoyetina fue nuestra salvación y después descubrimos el hierro como un cofactor entonces siempre hemos visto el hierro como un cofactor yo si consigo que hoy os vayáis con la idea de que el hierro en sí mismo es importante para los pacientes y que aunque no genera anemia debe ser corregido me voy contento para casa ¿por qué? porque el déficit de hierro tiene una vía no hematológica donde afecta a toda la gestión de la energía por todas nuestras células a través del funcionamiento mitocondrial que es el motor de todas nuestras células y afecta también a el músculo y cuál es el músculo más singular que tenemos el corazón luego un déficit de hierro va a llevar a una malfunción de miocardio que es lo que han visto los cardiólogos por eso cuando lo corrigen consiguen mejores resultados vuelvo a recordar que muchos de nuestros pacientes tienen enfermedad renal crónica pero también están en situación de insuficiencia cardíaca con lo cual se les podría aplicar el mismo criterio que recomiendan los cardiólogos vamos a hablar un poquito de seguridad fijaros hace ya 4 o 5 años Caligo se planteó la seguridad del hierro intravenoso por una serie de evidencias epidemiológicas y llegó a la conclusión de que no había un mayor riesgo de mortalidad en los estudios no había un mayor riesgo de infección ni eventos cardiovasculares ni hospitalizaciones que era una asociación a los niveles altos de ferritina provocados por situaciones inflamatorias pero es que aparte de esta ausencia de evidencia de que haya un efecto negativo tenemos un estudio que nos debería dejar a todos sin ninguna duda el estudio Pivotal el estudio publicado en New England en 2019 reúne una muestra muy amplia de pacientes en hemodiálisis más de 2.000 pacientes tratados menos de 12 meses y más de 3 es decir pacientes que no llevan mucho tiempo en diálisis que tengan un índice de saturación menor de 30 y una ferritina menor de 400 ¿qué hace este estudio? este estudio no va a mover los límites de indicación de hierro es decir este estudio no va contra las guías actuales no nos recomienda subir y tratar a los pacientes con 40 50 de índice de saturación este estudio compara una estrategia proactiva es decir tratar a los pacientes siempre que estén en el rango que nos permita tratar con hierro intravenoso contra una reactiva que es decir tratar al paciente cuando realmente cae por debajo de una índice de saturación de 20 y de una ferritina de 200 fijaros que el grupo este de comparación es lo que hacen la mayoría de los nefrólogos es decir utilizan hierro intravenoso cuando el paciente cae por debajo de estos límites que son los recomendados por las guías ¿qué encontraron? pues bueno no solo siguieron a los pacientes un periodo suficientemente relevante de dos años de acuerdo 2000 pacientes seguidos dos años en hemodiálisis demostraron una reducción relativa del 10% significativa del composite evento MAF demostraron un menor uso de agente eritipoietico y demostraron una menor necesidad de transfusión de sangre luego medalla de oro demostraron menos mortalidad cardiovascular no solo seguridad sino que reducían la mortalidad cardiovascular demostraron gastar menos EPO demostraron transfundir menos a los pacientes y no me voy a detener pero luego hay más publicaciones que han demostrado que no hay un mayor riesgo de infecciones ni de otro tipo de complicaciones asociadas por tanto este estudio pivotal nos da patente de uso para ser más agresivos en la utilización del hierro intravenoso en nuestros pacientes de diálisis y esto es así porque hay un rational detrás de que sea mejor corregir inicialmente la anemia con hierro de una forma juiciosa lógicamente que con EPO ¿por qué? porque los niveles altos de nitropoyidina van a llevar a un disbalance de la regulación vasopostitución vasodilatación que van a promover la hipertensión va a llevar a una angiogénesis y proliferación que va a llevar a problemas de trombosis remodelamiento vascular y crecimiento tumoral y va a llevar a una activación de las plaquetas aumento del número de plaquetas y aumento de su activación que va a favorecer trombosis luego los niveles elevados de EPO se van a asociar a un mayor riesgo de evento cardiovascular y trombosis no apliquéis la máxima de si no tiene suficiente hemoglobina le subimos la eritropoyidina que aunque rima no es el mejor consejo lo que hay que hacer es ver por qué el paciente no está respondido sin embargo se ha demostrado que el hierro intravenoso reduce la cuenta de plaquetas en los pacientes con enfermedad renal crónica y ferropenia luego va a favor de reducir el riesgo de evento cardiovascular lo último que voy a hablar es de resistencia como definimos la resistencia al tratamiento de nuestros pacientes pues desde las primeras definiciones que había que utilizar dosis navegables de eritropoyidina que casi están en el rango de la hematología y de los tumores hasta recomendaciones más recientes como y muy recomendables de utilizar como las de la guía inglesa NICE que es el fallo en corregir la anemia cuando se utiliza en las formas adecuadas lo que se pretende con esta definición de hiporrespuesta es no seguir cometiendo el error de que si el paciente no responde le subo la dosis en búsqueda de un mejor resultado y esto ¿por qué lo digo? porque tenemos evidencias tenemos pruebas de que la falta de respuesta nos identifica a pacientes con un mayor riesgo de mortalidad fijaros casi un 10% relativamente uno de otro significativo de incremento pasan de 22,6 sube casi 3 puntos hasta 25 lo que supone un 10% de incremento relativo de riesgo de acuerdo de mortalidad en aquellos que no responden tanto si lo clasificamos como que reciban una dosis elevada como que reciban que tengan un índice de resistencia elevado pero estos pacientes van a tener una mayor tasa de eventos cardiovasculares una mayor mortalidad y un mayor consumo de recursos luego la hiporrespuesta tiene consecuencias lo primero que hay que decir aquí es si tú tienes un paciente que en 3 meses manejado adecuadamente le has corregido la ferropenia has utilizado juiciosamente el agente nitropoyético no te ha corregido la anemia tienes que buscar la causa porque ese paciente está en riesgo de muerte por algo que no hemos identificado todavía pero si no responde adecuadamente es porque hay algo detrás que no ha terminado de dar la cara y que tienes que identificar y resolver de acuerdo y las dos causas fundamentales de falta de respuesta y así lo dicen los algoritmos son el déficit de hierro si el paciente tiene déficit de hierro corrígelo y mira a ver si sigue sin responder y la segunda es la inflamación mi última diapositiva es para hacer una mención de los nuevos fármacos que he revisado también previamente el doctor Alberto Ortiz y para deciros que lo primero que tenemos que hacer con estos fármacos es ponerle un nombre más fácil no hay quien se entienda con estas siglas HIV PHI estabilizadores del HIV etc os pido por favor que haya un concurso de ideas para buscar igual que hablamos de las EPOS pues para buscar un acrónimo que nos defina estos fármacos lo segundo que os digo es recordar la idea que ha dicho Alberto previamente no son eritropoietinas orales es ir un paso más arriba en la regulación de la adaptación a la hipopsia de acuerdo y es conseguir no solo que se produzca eritropoietina sino que se aumente el receptor de EPO con una regulation que va a favorecer la eritropoiesis pero a mí me tocaba hablar de hierro y aquí los HIV lo que hacen es promover todos los escalones si os acordáis en mi primera diapositiva sobre fisiología van a activar los transportadores de absorción de hierro en el intestino se va a absorber más hierro del que recibimos habitualmente con la comida con los suplementos se va a aumentar la capacidad de transporte con transferrina se va a aumentar el receptor de transferrina para que incorpore hierro y todo eso va a contribuir a la mayor absorción de hierro y la mejor movilitación además de regalo estos fármacos han demostrado que reducen la ectidina que es el bloqueante inflamatorio de la respuesta a la anemia por tanto lo que producen estos fármacos es una eritropoiesis coordinada no sólo consiguen trabajar aquí en la eritropoietina sino que consiguen mejorar toda la respuesta de generación de nuevos hematíes en nuestro cuerpo y de utilización de hierro a pesar de esto la máxima de corregir el hierro antes de usar GIF sigue presente como estaba con la eritropoietina en los países donde ya está disponible en este caso Roxadustat por ejemplo en Europa ya está disponible en Alemania en algún otro país y cuatro de estos fármacos están disponibles en Asia ¿de acuerdo? las guías clínicas y los IPTs recomiendan y ponen la máxima de primero correje el hierro y luego utiliza la eritropoietina o el CIF ¿de acuerdo? o el estabilizador de CIF esto es muy importante porque lo que buscamos con el CIF no es ahorrarnos la administración de hierro sino necesitar menos hierro que es lo que han demostrado en muchos estudios y sobre todo mejorar la circulación de este hierro y la utilización del hierro ¿para qué? para conseguir una mejor estabilidad del paciente ¿por qué? porque si bloqueo la respuesta inflamatoria a través de cidina y favorezco la movilización del hierro cualquier evento intercurrente que le pase a mi paciente que tiene la anemia controlada va a ser más estable va a ser menos sensible a ese evento inflamatorio o de ferropenia relativa de lo que da con el eritropoietina por tanto mensajes como siempre el primero hay retos pendientes en el tratamiento de la anemia no simplifiquemos la ferroterapia ahora mismo es eficaz y segura en todos los órdenes de la enfermedad real crónica es más eficaz y rápida que la oral y es segura sobre todo después de la evidencia del estudio pivotal en hemodiálisis no solo es segura porque no tiene más efectos secundarios sino que reduce la mortalidad cardiovascular ¿de acuerdo? si se elige el hierro intravenoso en pacientes que están en casa se prefiere la estrategia de dosis altas y baja frecuencia es la más conveniente preserva el arroz es seguro y es coste efectivo el hierro tiene sin duda un papel más allá de la síntesis de hemoglobina como han demostrado los cardiólogos y por tanto tenemos que empezar a trabajar con esta mentalidad porque la corrección de la ferropenia consigue una mejora funcional hay un estudio muy interesante que se presentó en la SEM que replica los estudios de los cardiólogos en pacientes en enfermedad renal crónica con esta mejora funcional y que espero que se publique prontamente y muy importante la seguridad la ferroterapia aislada per se no puede generar sobrecorrección de hemoglobina yo estoy aportando más ladrillos para hacer hematíes pero si manejo bien la nitropoyetina nunca conseguiré nunca provocaré un overshooting muchas gracias 29 minutos 50 segundos tenemos tiempo para discutir lo que queráis muchas gracias jose por adaptar tal tiempo y bueno vamos a al turno de preguntas recuerdo que las podéis hacer desde el icono que tenéis preguntas y bueno será muy interesante el debate yo voy a empezar por alberto tema estabilizadores del GIF olvidémonos del coste esto de la eritropoyesis controlada como mencionaba jose realmente va a cambiar el futuro del tratamiento de la anima a nuestros pacientes o mejor dicho habrá pacientes en los que hay que seguir con los agentes eritropoyéticos que tenemos ahora y nosotros hay que pasar a los estabilizadores estabilizadores finalmente para todos porque al final parece que aportan un control más global ¿cómo verías tu futuro de esto? obviando el tema del coste que evidentemente va a modlar mucho cómo va a pasar pero vayamos al fármaco sí yo creo que estamos aprendiendo a usarlo en los ensayos clínicos han usado unas dosis que han sido la primera vez que se usaba en el ser humano en un ensayo grande sí que vienen de estudios dosis-respuesta de fase 1 fase 2 etcétera pero aún así yo creo que el tranquillo todavía no se lo hemos cogido del todo y tenemos que seguir aprendiendo ofrece una serie de ventajas como por ejemplo esta regulación global de eritropoyesis incluyendo la disponibilidad de hierro que probablemente pueda permitir en el futuro una sincronización de lo que es eritropoyesis y disponibilidad de hierro teniendo que estar nosotros menos pendientes de reemplazarlo de lo que estamos ahora y eso potencialmente puede llevar a niveles de hemoglobina más estables ya que déficits transitorios de hierro que ahora se producen y que vas por detrás corrigiéndolo en teoría van a ser menos frecuentes y también sería posible una mejor respuesta durante episodios transitorios de inflamación luego es interesante porque aunque hemos visto la seguridad cardiovascular que en general es neutra que en uno de los agentes pues salió un aspecto negativo es muy interesante que en sus poblaciones incluyendo por ejemplo la población de Europa Occidental y en algunos para algunos de ellos pacientes de diálisis o en etapas de la diálisis se observa una disminución de los eventos cardiovasculares o sea que yo creo que si logramos entender por qué en esas poblaciones se ha observado y en otras no podremos optimizar el tratamiento y lograr una mejora del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes a lo mejor ligado a una a una reflexión de hierro adecuada como comenta el doctor Portelés ¿Tú como lo ves José el futuro de estos fármacos? ¿Crees que van a desplazar a las EPOs que usamos actualmente? ¿O crees que realmente los dejaremos para el uso en algunos pacientes con resistencia a EPO? Olvidémonos del coste vayamos un poco al fármaco y al modo de acción Bien yo creo que son fármacos que han nacido para para sustituir al actual manejo con eritropoietina y hierro obviamente no en todos los pacientes sobre todo porque nunca se produce la sustitución sino para ser una alternativa más creo que tienen valores añadidos en la vía oral para quien la valore especialmente tienen valor añadido en la mejor respuesta en situaciones de inflamación moderada y tienen valor añadido de mejor manejo del hierro no hay ningún dicho esto no hay ningún estudio que coja pacientes resistentes a EPO y los someta a tratamiento con con estos estabilizadores del HIV luego no podemos deducir de ninguna de las cosas que hemos comentado previamente que sea un tratamiento en segundo escalón y creo que además este es un enfoque es un enfoque erróneo yo creo que de lo que puede beneficiar a los pacientes este nuevo tratamiento es lo que decíamos una situación de corrección igual que la gente eritropoyética más hierro pero sobre todo una mayor estabilidad espero que salgan estudios post-op que demuestren esto ante eventos intercurrentes de una inflamación es decir si yo tengo un paciente en EPO y de repente tiene una inflamación con un flemón en la boca que yo no he detectado pues va a tener peor respuesta a la EPO va a anemizarse un poquito si yo lo detecto y le subo la EPO cuando se le pase me voy a pasar etcétera si yo consigo un fármaco no sé si Alberto está de acuerdo con esto que tiene una acción más global y más regulada de acuerdo pues es esperable que tenga mejor control y tendremos que aprender tendremos que aprender porque cuando salió la eritropoyetina también hicimos muchas burradas empleamos dosis muy altas la vientra venosa etcétera tendremos que aprender y a mí lo que me gusta es que haya novedades y nuevas evidencias en el campo de la anemia que yo creo que está demasiado simplificada en el cerebro de la mayoría de los necrólogos jóvenes sobre todo a mí la verdad que me ha llamado especialmente la atención estos trabajos que no conocía y que he conocido hace poco de respuesta de la hemoglobina y de las necesidades de hierro según la altura incluye alturas clínicamente relevantes para nosotros viviendo en Madrid y entonces eso sugiere que una cierta activación de GIF está ocurriendo simplemente por vivir con una atmósfera más hipóxica no tremendamente hipóxica sino la de Madrid y habla a favor del impacto fisiológico de los estabilizadores de GIF me queda por saber si los pacientes renales tienen esa modulación también dependiente de la altura una cosa que no se ha comentado aquí es que o no sé si ha comentado suficiente que los niveles de eritropoyetina con que se maneja un paciente que está atrasado con GIF son más constantes pero más parecidos a la normalidad de acuerdo son niveles podemos llamarle bajos mientras que un paciente en hemodiálisis tratado directamente con epointravenosa tiene unos picos de epocirculante muy elevados posiblemente cabría esperar que que esta estimulación más parecida a la fisiológica diera mejores resultados yo creo que hay que hacer más subanálisis de los estudios el enfoque de Alberto Ortiz sobre las diferencias regionales es muy relevante es muy relevante cada vez más estudios hacen subanálisis por regiones porque efectivamente en Europa algunas de las moléculas han conseguido mejores resultados en Europa occidental mejores resultados que en Europa del Este y en Estados Unidos una pregunta sobre el hierro Pivotal deja claro que que corregir ferropenia tiene un impacto en mortalidad en hemodiálisis pero más allá de corregir tratar de forma sin atender a los niveles de IST aún tiene un impacto mayor la pregunta es tenemos un IST objetivo para tratar que es erróneo los pacientes en hemodiálisis y a lo mejor la cifra no es estar por abajo de 20 visto que el enfoque proactivo consigue claramente cambiar los resultados una pregunta muy interesante porque filosóficamente cuando uno define los valores de normalidad lo que hace es hacer la curva y ver quién está en la normal cuando uno trabaja con pacientes enfermos de enfermedad renal crónica no puede hacer eso porque entonces la definición de normalidad seguramente será la enfermedad entonces esos niveles se han establecido basándose en la seguridad que no sean demasiado altos para ser seguros en la administración de hierro de acuerdo y en la posibilidad de respuesta de hecho todos sabéis que los valores de normalidad de saturación de transferrina o de ferritina que vienen en los análisis de población general pues la ferritina normal para alguien sano de mi edad pues a lo mejor es 5 nosotros estamos pidiendo al paciente 200 o sea ya le estamos pidiendo un valor de ferritina basado en cuál va a ser su respuesta a la anemia de acuerdo incluso las guías clínicas utilizan la americana y la europea utilizan con la misma evidencia distintos puntos de corte que se pusieron de acuerdo así los expertos en la última revisión de cádigo que se hizo de controversias del año pasado se habló de la posibilidad de mover los los índices de referencia como tú propones basándose en el pivotal y y se llegó a la conclusión por los expertos que allí estaban que no que de momento no había que moverlo pero yo no sé si con con los nuevos GIF habrá que moverlos moverlos o no quiero recordar que Ibotal no intenta subir mucho los los límites de ferrocinética sino mantener al paciente más tiempo en el lado alto del tratamiento si de hecho de hecho yo no lo tengo muy en la cabeza pero lo que recuerdo es que los pacientes asignados al tratamiento digamos convencional se les dejaba entrar en territorio ferropénico ferropénico según guías antes de corregírselo o sea se iba por detrás de los hechos no se ajustaban a guías realmente bueno claro ajustarse a guías esto es muy tricky porque si tú recibes si tú tienes un paciente en 25 y 300 de hierro estamos de ferritina y lo tienes ahí no le estás dando hierro está bien suponte y en el siguiente análisis te viene y de repente tiene 15 porque ha consumido el hierro de acuerdo y 150 de ferritina entonces ese paciente hay que ponerle hierro si tú le pones hierro estás dentro de guías porque le has puesto hierro ante ese nivel de hemoglobina entonces las propias guías por su propia definición conllevan el concepto de ir por detrás porque las guías son un poquito restrictivas igual que te dicen no, no trates con EPO hasta que no baje de 10 pues entonces claro me encontraré un paciente con 10 con 2 sin EPO y con 9 con 8 y entonces lo pondré lo que hace pivota es al revés dice manténlo tratado mientras no se pase del límite superior con esto se evita ya que el paciente se pase del límite superior pues se controla eso pero se le mantiene más tiempo en esa parte alta y por eso obtienen mejores resultados y lo importante es que no es un perfecto matemático o estadístico es que hay todo un rational detrás por el cual el hierro ayuda al cuerpo a funcionar mejor y yo creo que ahí los nefrólogos estamos muy lastrados por toda nuestra historia de lo que tú has contado muy bien de la sobrecarga de hierro en la época pretransfusional etcétera etcétera en la época transfusional una duda que me planteo yo es cuando tú pides un análisis como ha dicho José el rango de la normalidad te da niveles muy bajos de ferritina yo creo que en mi laboratorio son 15 o 10 entonces deberíamos hablar con los servicios de bioquímica de los hospitales madrileños para cuando el filtrado clomeral baje de 60 que automáticamente cambien la normalidad a 20% y 100 para que ya desde primaria se empiece a dar aunque sea hierro oral estos pacientes evitar que lleguen en peores condiciones pregunto yo creo que sería recomendable de hecho el documento de consenso que se elaboró con atención primaria incluía por el grupo ANME de la SEM en 2018 finales 2019 ya no recuerdo cuando lo publicamos hacía recomendaciones en esta línea que es llamar la atención del médico de primaria sobre eso que lo dices muy bien claro si sale un asterisco le llama la atención pero si no sale asterisco no pueden tener tanta guía la nuestra la de los cardiólogos los endocrinos en la cabeza pero si te sale el asterisco 18% asterisco vosotros tú trabajas en un hospital que tiene una gestión más ágil seguramente que el mío pero llegamos al consenso en 2011 de poner el estimador del filtrado con el melolar utilizando la fórmula de MDRD al año siguiente salió el consenso de que había que suarce cada epi y todavía no se ha cambiado ya han pasado 11 años no tengo mucha fe en que el señor del laboratorio nos haga caso para un para una cosa tan precisa oye José un tema importante hablabas que el pivota lo ha demostrado claramente que la actitud proactiva se transforma en disminución de mortalidad en hemodiálisis pero en enfermedad renal avanzada hay algunos tipos de mortalidad con corrección de ferropenia en ausencia de anemia has mencionado uno de las que si no he entendido mal tenía resultados de mejoría funcional pero resultados en mortalidad hasta donde yo sé no lo que hay hay evidencias de que hay mucha ferropenia en el CKD-DOPS lo demuestra así en varios países de que se interviene tarde y se llega tarde y también hay mucha evidencia de que como hemos enseñado de que asocia mortalidad pero de intervención y corrección creo que que Ian McDougall está haciendo un estudio pero todavía no ha concluido que sería como repetir el pivotal con otros márgenes en prediálisis sería un estudio muy interesante sería un estudio muy interesante porque nos daría más argumentos hacia corregir la la ferropenia el estudio que he comentado en la SEN es directamente pacientes con ferropenia sin anemia que se corrige y ver qué impacto tiene en la clase funcional ya sólo eso si es seguro y no genera un mayor riesgo debería ser una licencia para tratar como diría James Bond respecto a posibles efectos secundarios hay una pregunta que dice hay un estudio que habla sobre los depósitos exagerados en hígado y corazón visto en resonancia magnética en pacientes sin anemia de diálisis ¿tiene esto alguna repercusión clínica? a ver el estudio pivotal si hablamos de hemodiálisis el estudio pivotal nos demuestra que se puede gestionar un tratamiento más intensivo de hierro y reducir los eventos cardiovasculares luego ahí no no se hicieron estos depósitos de hierro no sé hasta qué punto muchos de estos estudios vienen de una época de mal manejo del hierro en el pasado no lo sé pero bueno que eso en teoría con los estabilizadores de GIF desaparecería porque movilizarían ese hierro que dando solo EPO más hierro pues puede llegar a acumularse en determinados pacientes de determinadas circunstancias por ejemplo está inflamado y tiene mal manejo de lo que es el flujo de hierro hacia la médula ósea o sea que a lo mejor es un problema que nos dejará de preocupar incluso desde el punto de vista teórico pronto tenemos tiempo para una última pregunta en todo momento habéis hablado de hierro intravenoso en el mundo de la diálisis de la modiálisis evidentemente el hierro siempre se ha estado poniendo de forma intravenosa porque es cómodo porque es sencillo pero en el mundo de la enfermedad renal crónica avanzada donde también hay ferropenia también hay anemia a veces ha utilizado el hierro bioral ¿tenemos resultados con el hierro bioral que tienen alguna consistencia tratar de esta manera digamos agresivo proactivo a los pacientes o el hierro bioral no vale para nada en términos de cambio de mortalidad porque es verdad que los cardiólogos también ha ido en la verdad mucho más de hierro intravenoso pues siguiendo la primera diapositiva de Alberto de si funciona o no lo toques o algo así creo que era algo así lo que dicen las guías y yo creo que recomienda sentido común es que si tú tienes un paciente con ferropenia en consulta en su casa lo primero que hay que hacer es intentar corregirle el hierro con hierro bioral pero lo que dicen también las guías es si a los tres meses no lo tolera o no lo has conseguido que a veces no lo has conseguido porque no lo tolera no sigas por ahí porque si en tres meses no has corregido adecuadamente la ferropenia no lo vas a corregir en seis no sé si me estoy explicando porque los requerimientos de hierro son en un paciente con anemia hiperregenerativa como es la enfermedad renal crónica son altos entonces yo creo que la recomendación mejor y más prudente es en el momento que aparezca ferropenia e indicación de tratamiento con hierro se puede empezar con hierro oral de acuerdo pero muy importante si a los tres meses no se consigue respuesta a pasar a hierro intravenoso vale estar muy pendiente de eso de que si no hay respuesta a los tres no lo va a dar a los cuatro en a los cinco en a los seis incluso va a decaer esa respuesta algunos somos bastante creyentes en el hierro intravenoso y a veces lo usamos directamente o se lo planteamos al paciente el paciente también tiene que opinar a veces el paciente es una mujer que tiene experiencia de tomar hierro oral durante los embarazos o durante las reglas o lo que sea y cuando le hablas de tomar hierro oral se escandaliza y dices ¿quieres que te lo pongas intravenoso? y dices pues sí yo creo que el hierro intravenoso en situación de prediálisis con una administración con una dosis cada cuatro o seis meses puede ser suficiente y a lo mejor es cómodo también bueno pues si no tienes ni un comentario Alberto creo que estamos ya un poco por encima del tiempo previsto daros las gracias y resumir esta webinar en un tema digamos en un título único que es la anemia tiene muchas cosas por mejorar el tratamiento de anemia en sus pacientes no podemos dar esto por algo que ya conocemos que sabemos y que controlamos tenemos nuevos fármacos en el futuro más inmediato que probablemente hagan cambiar nuestra actitud pero tenemos también la ferroterapia que es nuestro futuro inmediato ya lo tenemos ahí y probablemente tenemos que revisar lo que estamos haciendo porque podemos mejorar claramente lo que estamos ofreciendo a nuestros pacientes muchas gracias a los dos por las magníficas charlas y por la discusión y muchas gracias a todos por estar ahí buenas noches muchas gracias hasta luego hasta luego vamos a ver